...a comenzar esta discusión en torno a la reforma previsional. Finalmente se hace hoy, se introducen estas indicaciones al proyecto y está con nosotros el Ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. ¿Cuánto y cuándo va a comenzar a aumentar la vención de los chilenos? Ministro, buen día y bienvenido a nuestro programa para que nos explique todo. A nuestras dos pizarritas que ya están listas. Bien, bien. Ayer llevamos la mitad. Hicimos la mitad. ¿Iba algo en el Congreso? ¿Le fue bien o no? Me fue más o menos porque no tuvimos quórum. Estaban ayudarios los parlamentarios que dirían que estaban sesionando conmigo a estar en la foto ya. Entonces no llegaron a la votación. Ojalá lleguen hoy día porque de eso depende el subsidio del ingreso mínimo. Claro, pero ayer quedamos que íbamos a hablar del 16% y acuérdense que había muchas preguntas que usted nos puede reiterar también a través de la red, pero hoy día la contrapropuesta que vemos ahí de la oposición insiste que los seis puntos extra que hablamos y que anunció el presidente el otro día vayan a solidaridad y que se puede elegir quién administra el 10%. Hablemos de lo bueno de esto. Lo primero, porque si el pueblo trata de ver dónde nos encontramos con la oposición, hablemos de lo bueno. Estamos de acuerdo que hay que subir seis puntos adicionales, lo que no era un consenso tan claro hace dos años. Y por lo tanto ya tenemos un acuerdo, gobierno-oposición, que hay que aumentar la cotización por algo que les expliqué ayer. Nosotros ahorrábamos hasta ahora el 10% de nuestro sueldo y obviamente cuando las expectativas de vida se han aumentado por sobre 25 años, no alcanzaba con el tiempo que trabajábamos y hay que aumentar el monto de lo que cotizamos y ese acuerdo hay. Segundo acuerdo, ¿quién paga esos seis puntos? Estamos de acuerdo, gobierno y oposición, que tiene que pagarlo el empleador y no el trabajador. Y por lo tanto, bien, ¿en qué estamos en desacuerdo hoy día? En las dos cosas que dice el titular. A ver, primero, si esos seis puntos se van a una cuenta individual o se van a una cuenta solidaria. Ayer, o sea, en la encuesta que ayer decía la mayoría de los chilenos, el 51% de los chilenos quiere que el 6% se vaya a tu cuenta individual. La propuesta del gobierno es que mitad y mitad. Mitad solidaridad, mitad cuenta individual y la propuesta de oposición es que el 6% se vaya 100% a solidaridad. Pero ayer hablábamos de los tres pilares fundamentales que quedaron muchas dudas sobre ese 6%. Nos gustaría reiterarlo, porque hay algunos que hablan que es poco, que es harto, pero para ver cuánto le va a quedar a cada persona de ese 6%. ¿Quién le gusta otra pizarrita? 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 Yo soy el mejor alumno. Yo soy el mejor alumno, así que yo soy el mejor alumno. Yo soy el mejor alumno también, como en clase, lo podemos hacer acá. Se acabó la correa muy bacana. Mientras tanto, yo me enredo, así que... Mientras tanto, yo hago la pega también, vamos. Ah, ¿cierto? Oiga, mientras instalamos la pizarrita, ojalá que lleguen todos al hemiciclo. Para poder conversar por último. Hoy día, por favor, tenemos sesión a las 3 de la tarde. De eso depende. El subsidio al ingreso mínimo, que es algo que les voy a explicar después. Que básicamente en marzo le pongamos más lucas al bolsillo de los trabajadores que ganan menos ingresos. Ya, pero rápido. Ayer explicamos esto. El pilar solidario es básicamente la gente que no pudo ahorrar en su cuenta. ¿Por qué no pudo ahorrar? Lo puse como ejemplo. Mi abuela, mi mamá, se dedicó a cuidarme, a criarnos, a criar a su familia. Nunca pudo trabajar o trabajó esporádicamente, no le alcanzó para cotizar. A estas personas reciben la pensión básica solidaria o un aporte solidario. Son, ojo, que esto es súper importante, nos lo dije ayer, son un millón... ¿Cuánto reciben, ministro? Recibían, hasta el mes pasado, 110 mil pesos. 110 mil pesos, desde el mes de diciembre tuvieron un aumento. Un 50% los mayores de 80 años, un 30% los mayores de 75 años y un 25% los mayores de 65 años. Eso viene simple. El próximo año todos suben al 40% y el 2021, lo voy a poner acá, todos al 50%. ¿Principalmente mujeres? ¿Principalmente mujeres? Principalmente mujeres. Este porcentaje, casi el 70% son mujeres. Un dato súper importante de este... Esto hace que la pensión quede en algo así como 168 mil pesos cuando lleguen todos al 50%. 168 mil pesos hoy día, 156 mil pesos, 137 mil pesos, aproximado las cifras. Ministro, y aquí está el componente solidario del actual sistema, porque esto se hace con los fondos generales del Estado. Con impuestos de todo. Súper importante esto, primero, es el porcentaje más grande de pensionados en Chile. Siempre que hablamos de la AFP, tenemos que pensar que no son todos los chilenos, la mayoría está en esta situación. Que no tenía fondos, son ahorros. Obviamente esta plata es insuficiente, me carga decir esto como, mira, qué bueno, subimos el 50%. Nadie vive con 170 mil pesos. Es un esfuerzo grande, es el esfuerzo más grande que se ha hecho en aumentar la pensión desde que se creó. Tenemos que seguir creciendo en eso y para eso, tres puntos van a solidaridad, porque la idea es que esto vaya creciendo. Al menos al 2021, ya sabemos, va a haber subido el 50%. Igual para una persona que se le suba el 50% es importante en el día a día. Después, lo segundo con lo que nos jubilamos es con el 10% de lo que ahorramos. Ministro, le puedo hacer una pregunta antes, porque usted decía, ya, esta tiene el mayor universo de pensiones, son las pensiones más vulnerables, y el gobierno lo que está proponiendo es que el 3% de ese 6% adicional se vaya precisamente al componente de solidaridad. ¿Serían estas las pensiones impactadas? No únicamente esta. Hoy día esto lo estamos financiando con gasto público o con deuda, para ser honesto, este financiamiento. El 3% se va a ir dividiendo para fijar dos mínimos que les expliqué ayer, que lo voy a explicar acá. ¿Cuáles son los dos mínimos? Lo explico arriba. Primero es este, que nadie va a estar bajo la línea de pobreza nunca más en una jubilación. Esa historia que alguien recibía 40 lucas, 90 lucas, no puede ser. Eso significa hoy día el mínimo de pobreza, lo fijamos en el ministerio, son 168 mil pesos, pero se va reajustando año a año según los cálculos nuestros, y por lo tanto, primera garantía de ese 3% es que ya no hay pensiones bajo un piso. Eso es lo más importante. 160, lo podemos notar aquí, ese piso sería el actual piso. Hoy día es 168 mil pesos hoy día. ¿Qué es lo que recibe hoy el adulto mayor de Mato 80? La garantía es que en el 2021 nadie, y una vez que el sistema está en régimen, seis años después, nadie nunca más va a haber pensiones. Ministro, antes que no hacemos, la posibilidad de que esa pensión mínima sea igual al sueldo mínimo no es algo que entre en discusión, en conversación, no es viable. Déjame explicar quiénes van a tener igual al sueldo mínimo. Después viene la segunda garantía del sistema, es que nadie va a recibir una pensión menos del sueldo mínimo si es que cotizó por 30 años. Ese es el... ¿Por qué? ¿Sin lagunas o con lagunas? Da lo mismo las lagunas, en los 30 años... En total, en total. ¿Por qué? O sea, puede haber lagunas. Pero es importante, porque muchos chilenos hoy día hablan de las lagunas. Pero es súper importante, porque hay gente aquí, alguien me decía allá afuera, yo coticé 30 años, en el caso de una profesora, e igual recibo una pensión de 200 lucas, no va a pasar porque la garantía del 3% va a permitir que el sueldo mínimo, hoy día son 300.000 pesos brutos, en 20 años serán 400, no tengo idea, 500.000 pesos, es que ese 3% va a financiar eso. Oiga, ministro... Entonces, hay dos pisos del sistema que hoy día no teníamos. Hoy día la pensión era de acuerdo a lo que ahorraste, y si no tenías nada, de acuerdo a lo que te da el Estado. Y hoy día ya hay dos mínimos garantizados. Eso suena súper bien, digamos, me parece que es bien ético el que se iguale la pensión con el sueldo mínimo, pero no sé cuánta gente realmente logra tener 30 años cotizados sin lagunas. Yo he visto casos de mujeres que a lo mejor tienen 16 años, 14 años, 12, el umbral de 30 años, no sé si es tan fácil de conseguir. Sí, dos cosas importantes, pero no es sin lagunas, son 30 años. O bueno, 30 años en total. 30 años en total es que una persona trabajó desde los 25 años promedio, es que trabajó hasta los 55 o 30 años en total hasta los 65 que le da para jubilarse en Chile en el caso de la pensión, y acá 60 si eres mujer. Obviamente es un techo bajo, pero la única forma de garantizar, porque también hay un incentivo al ahorro individual, no es que después no salgas al otro piso, es que si no tienes ahorro suficiente en los 30 años, tienes un piso más. Yo siempre trato de decir esto, pero es súper complejo decir, me encantaría poder decir, sí, garantizamos a todo el sueldo mínimo, pero lo que estamos haciendo hoy día, gastando fondos soberanos, como contó hoy día el ministro Briones, endeudando al país, es tratando de financiar estos mínimos. En la medida que el ahorro aumente, esto va a funcionar. ¿Y cómo va a aumentar el ahorro individual? Que esto es lo importante acá, es que ahora no solo vamos a ahorrar este 10%, por eso nosotros defendemos tanto de que este 3% vaya a cuentas individuales, es que también esto va a permitir que los pisos vayan creciendo. Es decir, si nosotros hiciéramos un ejercicio súper rápido, con este 13%, ahorrando los 30 años, la pensión per se, sin ninguna garantía pública, ya sube entre el 30 y el 40%, solo por este 3% adicional. Es decir, si yo me voy a jubilar con 400 lucas, ahorrando este 3% más que paga el empleador, cuando me vaya a jubilar, ya mi jubilación va a subir un promedio de un 35%. ¿Y por qué no al ahorro colectivo, ministro, ese 3%? ¿Por qué no al ahorro colectivo y hacerlo a la capitalización individual? Vamos, voy a explicar al tiro eso. Y el otro 3% va a ahorro colectivo. Aquí está la diferencia entre gobierno y oposición. Nosotros decimos esta mitad, la oposición dice el 6%. ¿Por qué no? Dos razones bien de fondo. La primera y más importante es que si metemos el 6% a un ahorro colectivo, es plata que sale hoy día del bolsillo del empleador en este caso para financiar las pensiones del día de hoy, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que hay hoy. Eso suena bonito en la medida que tenemos la cantidad de adultos mayores que hay hoy día. Hay más fuerza de trabajo hoy día que adultos mayores en Chile. Pero en 10 años más va a haber más adultos mayores que fuerza de trabajo y en 20 años más, más adultos mayores y menos fuerza de trabajo. Y por lo tanto, este fondo solidario no va a alcanzar a financiar la cantidad de adultos mayores que hay. Hoy día son casi 3 millones de adultos mayores y está proyectado que en 20 años van a ser 5 millones de adultos mayores. Es súper importante lo de la solidaridad, porque en el fondo tiene que poder financiar la plata que ingresa ese fondo, lo que se gasta día a día y no cuadra el círculo nomás, simplemente por eso. Y hay una segunda razón, que además hay un incentivo a cotizar si va a una cuenta individual, a que tú persigas a que el trabajador no te haga un contrato sin cotizaciones, a que te deposite en la cuenta, a que tú monitorees en la cuenta, si no, básicamente nos va a pasar algo bien obvio. ¿Qué me importa a mí ese 6%? Por lo tanto, en la negociación uno a uno, un trabajador puede decir, ¿sabe qué? A mí disfráseme ese 6%, porque como no me llega a mí, llegué al fondo solidario, entonces cambian los incentivos de la lógica. Cuando yo vi la encuesta de Cadema ayer, dije, ¿por qué la mayoría de los chilenos quiere que este 6% vaya a cuenta individual? Hay un poco de egoísmo siempre. Poco solidario, poco generoso. Hay pocas generaciones, pero también hay una lógica, que obviamente yo tengo un incentivo distinto a ahorrar los 30 años, a mantener la red de cotización, si sé que parte va de ese ahorro a mi futura jubilación individual. ¿Qué es importante de este 3%? Al tiro, Carlos, si ruego esto de este 3%, es que no va a la AFP. Este 10% hoy día lo administra la AFP, de ahí voy a explicar otra cosa. Este 3% ahora, inicialmente, lo administra un ente público, un ente público, que licita su administración, pero no puede ser la misma AFP. Por lo tanto, genera incentivos distintos y competencias distintas, y como ha dicho la ministra Saldívar, y además no se cobra comisión. ¿No me va a cobrar comisión por el 3? No, lo va a pagar el Estado. Como lo administra el ente público, el Estado con el gasto público financia la comisión. ¿Y quién administra que este 3% vaya creciendo? Este ente público. Lo licita, el ente público lo licita un tercero, que puede ser una institución sin fines de lucro, una administradora, puede ser hasta un banco. ¿Puede ser una AFP también o no? No, no puede ser una AFP. Ya, muy bien. Puede ser un banco, y tiene que ofrecer la mejor rentabilidad posible, y el Estado quiere adjudicar este 3%, y yo voy viendo en mi momento con la gran diferencia que no tiene comisión. ¿Y este 3%, de alguna forma, yo voy a poder sacarlo después de algún tiempo de cotización, va a poder servir o no? Cuando te jubiles. Antes nada. ¿Y el caso, por ejemplo, de la profesora que quería, ¿te acuerdas de Antofagasta? O sea, hay situaciones en las que a lo mejor, por problema de plata. O por último, porque uno siente que es su plata, y uno podría sacarla. A mí eso, siempre me dicen eso de la plata es de uno, y él es de uno, es súper importante, pero tiene un fin específico, que es la jubilación. No es el único límite que tenemos la propiedad. Yo antes de los 18 años no puedo disponer de mis bienes si es que tuviera algo, y esperan que tenga 18 años, aquí es lo mismo, es tu plata, pero puedes disponer de ella cuando te jubilas, a los 60 o 65 años, pero el proyecto de ley viene con algunas circunstancias especiales que permiten tangibilizar parte de los fondos. ¿Cómo cuáles? Enfermedades terminales, es decir, cuotas mortuarias que tiene que pagar la familia, o sea, hay ciertas circunstancias especiales. ¿Y eso se judicializa? Porque en el fondo eso hace que sea demasiado lento. Ahora el proyecto de ley incluye la discusión de que en ciertas circunstancias extraordinarias, como enfermedades terminales, tú puedes retirar parte de los montos para cubrir parte de esas enfermedades. Ahí uno tiene que acudir a la AFP o a este ente público para retirar los fondos. No, es que uno, la AFP ahora como va a ser por ley, hoy día hay una discusión con la AFP, todo es por ley, se fijan las condiciones y la AFP tiene que entregártelo. Hoy día hay una condición que hace que uno pueda retirar parte de los fondos, no suena bonito, pero es la cuota mortoria. Hay un mito bien grande que creen que los ahorros profesionales no se heredan, los ahorros profesionales se heredan. A ver, ¿cómo eso? Se ha instalado que esto de que no se heredan los ahorros profesionales, tu cuenta, a mí mi papá se murió hace un año y medio y los hijos, se heredan, los que no se heredan son la pensión básica solidaria porque es un pago del Estado y no es ahorro individual y los que no se heredan muchas veces, dependiendo del pacto que tienes, son la renta vitalicia. O tú pactaste un seguro de vida en el fondo que te pagaba esto, pero el fondo de la AFP, esos millones que están ahí o San Lucas que están ahí, La renta vitalicia tiene esa cláusula que te pagan lo mismo por siempre hasta que se acabe. Pero en el caso del ahorro previsional se ahorra, la diferencia ahora es que no solo vas a poder retirar la cuota mortoria, es decir, poder pagar algo que tiene que ver con los trámites de muerte de alguien, sino que también en caso de enfermedades terminales y ahí hay unos requisitos especiales. ¿Y dónde iría yo, por ejemplo, si un familiar tiene una enfermedad terminal, ¿dónde tiene que ir él para retirar parte de esa plata? Con la ley es una solicitud específica que se hace las superdemensiones y que después se ve directamente con la AFP. Ministro, ese 3% entonces administrado por un ente público y el otro 3%... El otro 3% también administrado por un ente público que se llama el Consejo de Ahorro... Le voy a poner un consejo, Consejo de Ahorro Solidario, un consejo que es el que va financiando con esta plata, la invierte también, financia el Pilar Solidario y la garantía del sueldo mínimo con este 3%. ¿Qué hace en la práctica? Dice, con este 3% le inyecto recursos a aquellos que no pudieron ahorrar lo suficiente y hay que darle la pensión mínima o que ahorrando 30 años aún no le alcanzaba para el base. Ministro, yo quería preguntarle hace rato hasta dónde llega ese componente solidario si es que esto se aprueba, porque hay quienes dicen que hay que quitarle el tope. Hoy día los sueldos más altos igual tienen un tope con el que se cotiza que entiendo que es como 2.200.000 pesos. Entonces hay gente que puede ganar 20 millones de pesos y sigue cotizando por los 2.200.000 y hay una cotización entonces que no entra al sistema pensando sobre todo en el componente solidario en este Chile además que está precisamente demandando eso. Gracias. La verdad no está en la discusión hoy día, pero creo que se tiene que dar la discusión parlamentaria de cuánto debe ser el límite de tope porque hay un tope tampoco es que en su minuto se creó porque sí es porque se entiende que de ahí viene ahorro individual adicional eso fue lo que pensó en su minuto no que yo esté necesariamente de acuerdo pero se pensó que eso es lo que va a la PD o va a otros fondos de ahorro individual hay que discutir ese tope y creo que es parte de la discusión que se tiene que dar en el Congreso. Pero no está en la propuesta del gobierno. No está en la propuesta del gobierno hoy día pero en la propuesta original acuerde que esto es una indicación al proyecto original ya había estado esta discusión sobre la mesa entonces se puede avanzar ahí. da la sensación de cuando ya se elijan a las personas que van a estar a cargo de esto no que usted tiene conflicto de interés que formó parte de la AFP ¿quiénes pueden integrar esto para que sea lo más óptimo para todos finalmente? Mira lo integran hasta ahora también está en la discusión del Congreso son cinco personas que en general son representantes de instituciones ex representantes de instituciones públicas con experiencia uno no lo nombra el presidente de la república un ex presidente del Banco Central un ex subprendente de pensiones un ex subintendente de seguridad social ¿realizados por el Congreso o no necesariamente? No necesariamente algunos sí otros no para no enredarnos y un académico con experiencia esos son los cinco si no me equivoco y ellos son son nombrados finalmente por el Banco Central por la superintendente van nombrándole las instituciones a un ex funcionario de ellos Un segundo sobre el ente público ¿a ese ente público también va a haber que pagarle una comisión por administrar estos recursos como se le paga a las AFP? No, eso es lo que expliqué hace un rato no, esto se paga con plata del fisco básicamente de tu fondo del 3% se paga lo paga el fisco la administración por lo tanto ese 3% Pero la institución que se adjudique la licitación para rentabilizar esas platas no va a haber que pagarle tiene que jugar con la renta la comisión pero la comisión la financia siempre el Estado Aquí sí es súper importante porque me queda el último detalle acá Seguro de dependencia El seguro de dependencia que de este 3% el 2.8% va directamente a ahorro individual y hay un 0.2% que es un seguro de dependencia lo explico en rápido qué significa esto que básicamente tú cuando caes cuando eres adulto mayor y caes en dependencia severa es decir que no te puedes movilizar por ti mismo necesitas cuidado esto te va a asegurar que va a subir tu pensión según el tramo de pensiones pero entre 60 y 80 mil pesos adicionales si estás en situación de dependencia Entonces ¿qué está haciendo en la práctica? El 3% va para tu pensión directamente de los cuales 2.8% son para tu bolsillo pero vas a tener un seguro que se gatilla en el caso que caigas en dependencia severa el 30% de los adultos mayores están en esta situación y por lo tanto haya una adicional a esta garantía a partir de este seguro de dependencia Ministro Muchos se preguntan nos preguntamos también ¿por qué en este proyecto no se toca las pensiones de las Fuerzas Armadas? Aquí tienen un sistema de reparto que no es así ¿por qué no hay una intervención? Dos cosas bien importantes hay un proyecto de ley paralelo que está discutiendo hoy día las pensiones de las Fuerzas Armadas como esto regula este mercado de las pensiones está pero hay una discusión hoy día que alarga la carrera la carrera militar que atrasa la jubilación que cambia el modelo de pensiones entonces hay una discusión en paralelo en el Congreso Porque es bien dispar lo que recibe la Fuerza Armada a un civil pero yo quiero decir hay una discusión en particular que presentó el gobierno para ir regulando de mejor manera eso una cosa que no quiero que se me olvide porque lo vi ahora en el dibujito que creo que es lo más importante en el corto plazo esto es para los que se van a jubilar en el futuro ¿cierto? Pero tenemos un problema Pero a alguien que vaya a jubilar en dos meses más esto le va a beneficiar Le va a beneficiar particularmente lo que voy a explicar ahora así que el problema es que tenemos yo me he arrollado de este sistema de acá de ahorro personal hay un millón de personas que hoy día están pensionadas Estoy aproximando para que después no se ponga alguien específico es casi un millón de personas que hoy día están recibiendo su jubilación alguien me preguntó por acá mira yo me voy a jubilar en dos meses ¿qué hago? El problema nuestro es que este proyecto avanza progresivamente en aumentar estos montos no son de una vez obviamente esto impacta un poco el costo del trabajo pero tenemos un problema con la gente que está hoy día pensionada de clase media y recibe no tiene ninguna de estas garantías ¿qué va a pasar en la práctica? Los hombres que tengan ahorro previsional por más de 12 años van a recibir un aumento en su pensión de 56 mil pesos una vez promulgada la ley mujeres que hayan cotizado por 8 años van a recibir un aumento en su pensión de 70 mil pesos sin importar el monto que reciban de pensión sin importar el monto que reciban no los que están en piedad básico solidario sino los que tienen ahorro personal del 10% están jubilados por la FP esto es quizás lo más relevante al día de hoy ayer decíamos mira ya hay alguien de la clase media ¿qué le va a pasar? bueno promulgada la ley pasa esto inmediatamente se les paga directamente en su cuenta si tú tenías una pensión de 150 lucas pero alguien que tuvo la suerte de tener una pensión de no sé más de 800 mil pesos ellos no le llegan están excepcionados todos los que tienen pensiones sobre 700 lucas eso es lo que le he querido la verdad eso es muy poquito ministro yendo como al origen y a propósito un poco de lo que decía Gino cuando partió esto se hablaba de que mucha gente dijo me obligaron a cambiarme el sistema yo estaba en el sistema antiguo y de pronto me vi obligada yo nunca quise porque la promesa además era de jubilar con el mismo sueldo el 100% del sueldo que uno estaba recibiendo en ese minuto ese sueño se lo pregunto a propósito de que se hable que esto puede ser un poco un maquillaje un sistema que no ha funcionado ¿cree usted que efectivamente ese sueño nunca se va a cumplir de jubilar con el mismo sueldo que alguien percibía? dos cosas súper importantes para hacernos cargo de la historia la promesa era mala por una razón bastante obvia porque se hizo con números fijos entonces cuando se crea el sistema con un número fijo cuando se crea el sistema piensa que se crea en los años 80 hasta que edad vivíamos en los años 80 los hombres alrededor de los 72 las mujeres cerca de los 70 si uno calculaba más o menos esto efectivamente daba en realidad no para el 100% para el 70% del reemplazo de tu sueldo el problema es que hoy día vivimos no sé ustedes pero mi abuelita tiene 92 años y sigue viva y no sé cuántos años más va a vivir y por lo tanto era absurdo pensar que esto iba a aumentar la pensión independiente que lo administrar a los fondos olvida esto porque esto tiene que ver con la rentabilidad de los fondos entonces si tú ahorrabas el 10% por 30 años es cosa de suba y restar te alcanzaba para financiar cuántos años de jubilación 10 años y hoy día en promedio necesitamos jubilarnos 25 años esa es la realidad y por lo tanto aunque el mago la polla golpe es cara esta plata no hay como multiplicarla suficientes veces para que esto dé efectivamente el sistema antiguo uno ahorraba el 22% mi abuela esto lo contaba antes del 80 la gente ahorraba de su sueldo el 22% para financiar la pensión entonces la promesa tenía dos mentiras adentro ministro uno con esto financiamos toda la etapa de jubilación y dos ahorrando menos por eso la gente se cambió si tampoco la gente lo hizo porque no sabía sino que claro le descontaban un 10 y no un 22 le convenía cambiarse en ese minuto pero la promesa tenía una falsa solo para corregir Carla que corrigir esto obviamente lo primero y más importante no hay mago el apoyador que lo puede necesitamos ahorrar más con ese monstruo no funcionaba si esto ustedes también lo calculan como se calcula hoy que ha sido bien polémico siempre que se ha tratado de explicar que no es así pero en realidad es una tabla de probabilidades con una longevidad que podría llegar hasta los 110 años yo entiendo que no se considera que todos vamos a llegar ahí y que es una proporción o una tabla de probabilidades pero hay muchos que les genera mucho ruido al decir ¿por qué me calculan la pensión con una probabilidad que llegue a los 110 si es una probabilidad realmente muy ínfima voy a cargo de eso la lógica que tiene tiene harto de mitos no es que a todos sino un porcentaje que se le calcula esa probabilidad pero lo más importante es que se soluciona hoy día la reforma voy a un minuto para atrás esto es lo que pasa con los fondos no hemos hablado todavía de lo que pasa con la administración de los fondos pero en la administración de los fondos también cambia el sistema lo que quería responder de acuerdo a lo que estaba hablando con Karen es primero una clave ahorrar más sin ahorrar más no hay mayores pensiones la diferencia hoy día es que ese ahorro adicional lo paga el empleador y no el trabajador importante segunda clave es establecer mínimos el sistema no tenía mínimos por lo tanto dependía mucho de tu trabajo y nosotros tenemos un problema en el mercado laboral hay gente que gana muy poca plata en Chile y por lo tanto no hay mejores pensiones con poco sueldo mientras se arreglan los sueldos teníamos que establecer garantías mínimas de INEA sin considerar además el caso terrible que vive la mujer en Chile que solo el 30 y tantos por ciento está en el mercado laboral y el resto no y por lo tanto alguien tiene que hacerse cargo de apoyar a esas mujeres que están al cuidado de los adultos mayores o al cuidado de su hijo trabajando y no reciben pensiones eso está solucionado cuál es la segunda cara que es lo que pregunta la Carla de cómo se administra esta plata que es la pregunta dos qué correcciones están haciendo para la administración el sistema tiene algunas fallas o algunos lugares donde perfeccionarse primero la falta de competencia hay poca FP muy concentrada que administra los fondos y eso lo cambiamos absolutamente porque le permitimos a otras instituciones que pasen a administrar estos fondos y los ciudadanos van a poder elegir quiero que lo administre una FP quiero que lo administre una cooperativa de ahorro quiero que lo administre alguien sin fines de lucro va a haber opciones donde tú puedes tener tu plata y decir ya se lo pongo una FP o se lo pongo a alguien que va sin fines de lucro va a haber diferencias van a poder fijarme comisiones distintas como pasa hoy día y van a competir por las comisiones por lo tanto se abre la competencia yo de esto soy menos crítico en general creyendo que un sistema que renta con nuestra plata puede hacernos que nos crezca el fondo el problema es que a veces las utilidades son demasiado grandes por lo tanto yo podría optar yo como persona natural ir a alguien que me diga y no se comparte el riesgo tampoco ministro este año nomás hemos tenido gente a punto de jubilar en el fondo E cuando el sistema te obliga a estar ahí y cuando tú sigues las instrucciones de estos multifondos que uno no entiende mucho y uno va siguiendo como las instrucciones generales y este año el fondo E no rentó y rentó negativo en el fondo y hubo un perjuicio gente que nos ha llamado y nos dice yo perdí 12 millones de pesos yo perdí 15 millones de pesos y mi jubilación se va a afectar y pagamos ya en el fondo la gente dice ¿por qué me traspasan a mí el riesgo si yo estoy siguiendo al pie de la letra el sistema que me dicen es más efectivo? ¿y va a seguir el tema de los fondos la modificación o no? la ventaja hoy día es que tú vas a poder decir que alguien no lucre con tu plata por ejemplo y por lo tanto no haya riesgo ojo que las rentabilidades se tienen que medir en el largo plazo y por lo tanto yo puedo tomar la decisión que mi plata se mantenga estática se ponga en plata fija en el futuro pero cuando yo quiero que haya riesgo ¿se va a compartir el riesgo? y ahora viene la cosa del riesgo y además modificamos hoy día nos cobraban comisiones incluso cuando perdían plata que era bastante ilógico la lógica el proyecto de ahí hoy día dice si usted administró mal mi plata topón para adentro con mi comisión usted no la voy a pagar cuando administra mal mi plata por lo tanto va a haber devolución de las comisiones cuando hay bajas de rentabilidad se mantienen los fondos porque uno de repente dice los fondos más conservadores ahora perdieron plata entonces uno de repente no maneja esa información dependiendo dicen cámbiate de fondo porque usted va a rentar más uno no sabe después te cambia el 8% la mayoría no lo maneja la mayoría no lo maneja se mantienen los multifondos pero insisto se abre la competencia en el sistema entonces ¿qué pasa? también va a haber alguien que dice mira yo deposito la planta renta fija te va a dar un 2% estable durante los próximos 20 años con los que sin fines de lucro y por lo tanto tú vas a poder optar por eso yo lo que soy cuidadoso y hemos sido con el presidente que venía cuidadoso es mantener la libertad de las personas en tomar decisiones alternativas el problema es que hoy día el sistema no te daba esa libertad solo eran instituciones con fines de lucro que administran fondos de pensiones y que tenían ciertas características hoy día al haber más competencia alguien podrá decir ¿sabe qué? yo quiero que mi 10% se deposite a plazo fijo y durante los próximos 20 años tenga una rentabilidad promedio de X no quiero correr ningún riesgo o alguien dice que es la verdad los fondos hoy día la AFP han rentado en promedio más del 10% que es harto más yo quiero correr ese riesgo y ver si rentan más que eso ¿y por qué no puedo yo pedir sacar mi 10% que me dicen que es mío y llevármelo todo al ente estatal por ejemplo ¿por qué no se toca a las AFP? yo sé que las encuestas dicen esto que muchos siguen creyendo en las cuentas de capitalización individual pero también hemos visto en el marco del estallido social y el conflicto que vive Chile que hay mucha gente que dice no más AFP que no quiere que sus fondos estén en las AFP entonces ¿por qué no dar la libertad total de ver con el 16% al final ¿qué hacer? son dos preguntas en el mismo lugar primero ¿por qué? la pregunta tuya es ¿por qué no administra un ente público el 10% total es porque lo que estamos abriendo es que otros lo puedan administrar ¿no? la discusión sobre si un ente público en general es una discusión que se ha transformado como en una bandera de lucha de algunos sectores pero no necesariamente va a asegurar mejores condiciones para tu fondo esa es la pregunta bien de fondo y por lo tanto lo que queremos hacer nosotros es abrir la administración a terceros que no solo sea la AFP es una discusión de cómo abrimos el mercado por eso hablamos de consejos de ahorro o cooperativas cifras de lucro porque buscan lo mismo pero son instituciones privadas instituciones privadas pero también pueden ser de afiliados pero también pueden ser afiliados tú como afiliados puedes montar una organización y administrar tus proveedores la duda si ese consejo es tan como decimos en el campo tan escurrido tan le va a rentar y va a hacer que seamos todos generosos ya ¿por qué yo no puedo decir por ejemplo que ese 10% yo quiero que me administre ese consejo espectacular que hay ahí para que me lo haga rentar y es público y no me cobran comisión por dos cosas bien obvias la primero porque no se cobra comisión y la administración de los fondos la pagamos todos los chilenos ojo con esto porque cuando les doy estos números quiero que empecemos a achicar el embudo a medida que se va achicando el embudo cada día estamos hablando de las personas con más altas rentas en Chile ¿cierto? y por lo tanto nosotros como Estado tenemos que poder subsidiar la administración pero subsidiar la administración del fondo total todos los chilenos hacen que alguien que paga el pan en Pudahuel con su IVA termina subsidiando la administración total del fondo eso es súper importante porque todos los que estamos aquí en esta mesa estamos en FP pero la verdad es que la realidad de los chilenos es esta la mayoría de los chilenos la primera preocupación es donde se prioriza el gasto de los chilenos entonces uno dice para administrar el 3 y tener un ente de este volumen requiere cierto subsidio del Estado para administrar el 13 aumenta el volumen aumenta el subsidio aumenta la institución pública y yo estoy trabajando en Estado y creyendo que el Estado tiene que ser cada día mejor no soy per se enamorado del Estado como que sea más eficiente pregúntale a alguien que vaya a una municipalidad o un servicio público todos los días entonces la garantía de eficiencia no te la da que la administra el Estado yo creo hace mucho tiempo que te la da la competencia que hace que uno pueda optar entre distintas opciones el problema nuestro es que la opción era cotada había un modelo de administración con un modelo AFP y con alta concentración yo prefiero abrir esta competencia y el adicional que lo financiemos todos los chilenos porque es el que va para ir mejorando la pensión futura pero insisto esta discusión está absolutamente abierta a mí no me gusta cuando esto se arma una quimera como que la AFP estatal va a ser lo mejor yo hasta tengo dudas razonables de que así sea en el mercado pero tampoco creo que es un talismán como que no puede hacer o si puede hacer mi gran discusión es que en realidad la promesa de que el Estado va a administrar mejor los fondos per se dudo ministro yo me quedo pendiente una cosita de las comisiones porque uno cuando empieza a ver el tema de los fondos oye no te estás rentando más cámbiate y yo creo que la realidad de los chilenos es que no entendemos prácticamente nada y uno está en el que ingresó después que te obligan a estar en los otros y uno termina pensionándose con lo que te tocó no hay tanto cambio de los fondos los más entendidos probablemente sí pero con el tema de la comisión si los fondos en realidad yo terminé perdiendo plata ¿es automático el no cobro o la devolución de la comisión o yo nuevamente tengo que ir meterme al sitio web es automático no te cobras la comisión para ser práctico claro eso es no hay cobro de la comisión pero es automático no lo tengo que solicitar yo y que jamás me di cuenta que perdí plata es el típico compraguevos que vimos todos con la institución y volviendo como a ese origen que le hablaba yo de la inspiración primaria de todo este sistema tengo entendido corríjame por favor si no es así pero esto surge al parecer en Inglaterra donde claro tienen un estado garante ¿no cierto? educación salud vivienda muchas cosas garantizadas por el estado entonces les pareció simpático y entretenido poder especular un poco en torno a lo que va a pasar con sus fondos con sus pensiones pero lo que decía Gino es muy cierto aquí no tenemos ni educación ni salud o sea el estado garante no existe estos pilares fundamentales no están garantizados entonces además tener que meterse en un tema que uno no entiende ¿no? que cuál es el fondo a lo mejor que uno más le va a servir y tener que como que apostar sobre el futuro es difícil y más aún para alguien que no entiende yo no sé no doy ni el cancillo por eso le digo entonces cuesta mucho saber en qué cuál es más seguro cuál es mejor la pregunta es súper buena y por eso están estas garantías este sistema tenía un problema que el riesgo lo enfrentábamos los ciudadanos 100% esa es la verdad ahorramos no ahorramos y al casino yo trabajaba en el 2008 2009 cuando se crea la pensión básica y hasta ahí las mujeres no tenían o hombres que no trabajaban o no pudieron trabajar o trabajaron en su hogar tenían cero financiamiento del estado ojo que también yo soy menos yo he visto la evolución del país lo veo como vamos avanzando en pasos gigantes hacia establecer cierta garantía y lo hemos hecho el 2008 se estableció esta primera garantía baja insuficiente pero por primera vez con plata de todos los chilenos empezamos a establecer un sistema solidario ojo que hasta ahí no existía este no es el modelo del 80 de José Piñera este modelo ya tiene una evolución democrática que puso la primera garantía hay una pensión solidaria básica que el estado cubre y como la cubrimos todos los chilenos con nuestro impuesto un piso ese es el piso mínimo dignidad insuficiente mínimo segundo piso este es el aumento más grande que ha tenido esta pensión desde que se creó segundo piso es que esto estaba demasiado bajo y si me preguntan 10 veces yo le diré esta tiene que ser la prioridad de la política pública en los próximos 20 años tenemos que seguir aumentando este piso después de este que es este de acá en el fondo viene la segunda pregunta ya esto en realidad es para los sectores más pobres o mujeres que sin ser de familia original o hombres más pobres no tenían ingresos tenemos que establecer un segundo piso que es lo que estamos haciendo como gobierno ya hay una segunda garantía en el sistema tiene que tener ahorro individual tiene que tener ahorro individual y una tercera que es este seguro de dependencia que obviamente es si eres de clase media jubilaste 30 años no puedes recibir lo mismo si te necesitas que alguien te cuide para esto está pensado o alguien te proteja ahí Karen para cerrar la reflexión ningún sistema de pensión en el mundo se financia imprimiendo billetes eso es imposible de alguna forma tenemos que financiarlo y gobernar es priorizar y saber dónde vamos priorizando en el sistema tengo la sensación que el país lo ha hecho bien primer paso segundo paso tercer paso tengo la sensación que fui muy indolente y no reaccionamos rápido a hacer estos pasos y esa es la crisis que estamos viviendo hace 90 días teníamos unas discusiones macro de qué íbamos a hacer con la AFP si el sistema iba a perdurar o a perdurar pero nunca solucionamos el problema de fondo que era que las lucas aumentaran para las personas que estaban pensionados pero ahí me quiero detener si ya las AFP se van a mantener usted es partidario de que se limiten las utilidades de la AFP ya que no es un negocio cualquiera como un almacén o un supermercado sino que tiene que ver con el futuro de los chilenos yo estoy más preocupado la verdad de cuánto van a recibir de pensiones esto porque la limitación de las utilidades puede ser un desincentivo para que no aumente la plata que le llega al bolsillo a la persona porque obvio pero ministro no se le puede pedir una mínima ética a las AFP porque en el fondo usted dice un desincentivo pero uno esperaría que quienes están encargados de la protección social de alguna manera no hagan esto por amor al negocio solamente sino que sea algo ético yo creo que va a pasar que van a aparecer instituciones sin fines de lucro que van a crear sin fines de lucro cero distribución de utilidad de hecho se anunció este año la creación y nos vamos a ir para allá y que por lo tanto o nos vamos a ir para allá o va a haber un incentivo a las AFP a no obtener las rentas que tienen porque va a haber un juicio respecto a las personas que pueden cambiarse en el sistema y dice mira sabe que ellos no rentan con mi plata no rentan con mi plata y por lo tanto se los pongo a ellos y me voy para allá o usted tiene tan altas rentabilidades con mi fondo que no me importa que usted rente y quiero depositarlo allá lo que no estoy disponible o no tenemos que conversar bien de fondo es que la gente no puede decir entre las alternativas y también me parece valioso que un ciudadano que me esté escuchando diga sabe que a mi no me importa cuánto es la utilidad de esa persona lo importante es lo que me llegue lo importante es lo que me llegue a mi y eso ojo que en la encuesta es bastante más fuerte pero también lo que no teníamos la posibilidad hoy día es que yo yo que sería mi posición dijera sabe que a mi si me importa cuánto es la utilidad no me importa tanto mi renta porque gracias a Dios estoy por mi pega y todo estoy en los mejores ingresos de Chile por lo tanto voy a poner la plata donde menos renta pero menos utilidad hay una discusión decisión que le entregamos a las personas y es legítimo que así sea yo creo que igual aquí hay una discusión de fondo que tiene que ver cuál es el rol del Estado frente a sectores que no pueden a mi juicio quedar como al libre albedrío del mercado porque usted me dice yo confío en que la mayor competencia va a generar estas ventajas lo que hemos visto es que las AFP funcionan todas más o menos igual se ha abierto nuevas AFP al sistema y básicamente siguen a lo mejor con comisiones un poco más bajas pero la lógica es exactamente la misma no sé si el Estado puede necesariamente como dejar en manos del mercado el que esto se autorregule no debía ser el Estado regular mejor el tema de las utilidades hay una premisa que se instala como una verdad yo quiero corregirla no es verdad que ha seguido exactamente igual las comisiones hace 10 años eran un 4% y hoy día estamos viendo que hay algunas que están bajo un punto simplemente porque se licitó pero es que ha tenido impacto las comisiones pero no es la lógica del sistema en nuestra plata lo que más impacto tiene en este 10% es cuánto me cobran por comisión esa es la verdad de este 10% cuánto se me dan comisiones es lo que me preocupa en el día a día porque va disminuyendo mi 10% después viene la segunda discusión que es cuánto renta esta plata que es cuánto crece esta plata la verdad las rentabilidades en general han sido o sea no es que nada el promedio de rentabilidades es sobre el 10% más que lo que renta el resto no estoy defendiendo para nada el modelo FP lo que quiero decir es la discusión sobre las comisiones es la discusión más importante porque tiene que ver con cuánto se me descuenta a mí después cuánto gano con esta plata lo que les quiero presentar diciendo es cuánto gano con esta plata uno puede decidir de ahora en adelante si quiere ganar mucho correr más riesgo correr menos riesgo quiere que el que lo administra gane plata o no gane plata con mi plata y es una discusión que se las estamos entregando a las personas creo que eso es legítimo y después para no rehuir Carla lo que me está preguntando la dimensión ética del problema que si empresas deberían rentar con nuestra plata que esa es la pregunta de fondo es una discusión que vamos a tomar nosotros individualmente yo creo que es hasta cuánto pueden rentar yo voy a tener que decir eso oiga usted tiene una que no es sin fines de lucro a mí me he hecho también plata como no es un negocio cualquiera uno podría decir que la ley fije hasta cuánto pueden rentar y el resto extra a lo mejor se reinvierta en lo mismo que creo que es parte de la discusión del congreso no tengo esto yo soy valo para los dogmas no es dogma la pregunta es si es necesaria esa discusión y creo que tenemos que hablar del congreso por ahora creo que la prioridad de todas estas discusiones tiene que ser en cuánto le va a llegar al bolsillo a las personas porque si no vamos a cometer el error por no ponernos de acuerdo en esto en que seguimos la discusión de la riqueza digo yo los problemas de los que abusan que son súper importantes pero no los problemas de los abusados que es donde tenemos que arreglar rápido el problema ministro yo creo que la cosa tal vez es mucho más simple por ejemplo ¿cuál es tu teoría? no no es una teoría son los casos reales una persona que recibe una pensión de 200 lucas prende la tele sale en las noticias la utilidad de la AFP se duplicaron chuta entonces oye no me alcanza ni para comprarme los remedios ni el pan del día a día y quienes me están entregando mi pensión que me saqué la tele que le está trabajando desde los 25 años y yo recibo 200 lucas y estos están ganando millones y millones de pesos eso yo creo que es ¿cómo lo hacemos entender a la gente que eso no debería ocurrir? explicación de profesor básico ¿de dónde sale la plata que gana una AFP? de las comisiones nosotros mismos ¿qué tenemos que hacer para que no gane un tanto plato? por eso la gente se indigna preocuparnos de que las comisiones sean más bajas y es lo que ha estado haciendo licitaciones regulación del cobro de tasa comisión impedir las comisiones fantasma que van a este proyecto de ley que devuelvan las comisiones cuando no rentan si el problema de la utilidad no es fijarle el techo allá es que cobre menos por administrar mi plata y eso es exactamente lo que está haciendo el proyecto de ley a la pregunta tuya otra cosa es la dimensión ética y que ojalá todos los empresarios empresas grandes en Chile tuvieran esa dimensión pero como no podemos hacernos cargo de lo moral no hacemos cargo de lo legal ¿cómo se regulan las utilidades de verdad? regulando las comisiones y eso es lo que está haciendo este proyecto de ley lo primero este 3% no se los pasamos a ellos para que no cobren comisión por la administración lo paga el Estado lo segundo si pierden plata no cobran comisión lo tercero que es de antes que es lo que yo dije que partió el 2009 se licita no se licita el primer trabajador todos los que trabajan por primera vez entran a la licitación y las AFP en este caso compiten por esa comisión y eso ha hecho que bajen de 4,5 que era el promedio del 2009 a 0,47 que fue la última comisión cobra la cuarta razón no más comisiones fantasma eso que te cobran dos comisiones cuando se invierten fondos en el extranjero y no en Chile la quinta la quinta medida para evitar el cobro de comisiones excesivas es que finalmente le abren la competencia a instituciones sin fines de lucro que te pueden ofrecer mejores comisiones con menos rentabilidad yo creo que al final para regular de buena forma la utilidad lo que hay que hacer es de dónde sacan la plata y controlar la salida de la plata a través del cobro de la comisión que por eso le explico a la Carla que es lo que a mí más me preocupa que este 10% al final no sea un 9.2 o un 8.5 porque nos van cobrando comisiones y generando restos tenemos un tuit de Luis Mecina usted lo conoce muy bien nosotros también dice la causa principal del fracaso previsional es la capitalización individual la solidaridad es lo único que puede mejorar significativamente las pensiones dice el presidente insiste en transferir más recursos a la capitalización no ha entendido nada ¿qué opina usted de este tuit de Mecina? mira yo soy malo para el maximalismo en política yo creo que el congreso tiene que debatir efectivamente cuál es el mejor sistema nosotros tenemos una tesis que la dice Luis Mecina no me provoca ni un pánico que es que creemos que el 75% tiene que irse a fondos individuales y en este caso este 3% a un fondo colectivo y que eso hace sustentable el sistema en el mediano plazo hay mucha máxima y no es que la gente no entiende o lo que la gente quiere yo después de esta crisis y algo aprendí es que no teníamos claro lo que la gente quería y para eso tenemos instituciones democráticas para resolverlo ojo que aquí efectivamente es una discusión ideológica legítima hay gente que cree que el sistema tiene que ser 100% solidario hay gente que cree que el sistema tiene que tener más capitalización individual que lo que estamos defendiendo como gobierno y ese debate ideológico no es sacrosanto mi discusión es que he visto pocos datos y cifras incluso la comisión brava la presenta bachelet y en todo lo que se ha estudiado para atrás que demuestren que un sistema 100% solidario sea sustentable en el mediano plazo con fondos públicos porque tarde o temprano le pasó Grecia le pasó Italia le pasó España el sistema quiebra porque cada día más hay más adultos mayores y cada día más hay menos jóvenes en sociedades como la nuestra entonces no se desequilibra la balanza yo tiendo a creer que un modelo que tiene componente de solidaridad lo que en un gobierno de centro derecha se hace una apuesta de esta lógica de meter solidaridad es importante para garantizar mínimos que es lo que me decía la cara de dignidad pero que tenemos que tener un componente de ahorro individual porque también el mérito el esfuerzo tu capacidad de trabajo y lo que tú hayas logrado en tu vida tiene que poder rentar en tus fondos y no depender por lo menos mi hijo que tiene 9 años no depender de cuántos adultos mayores o cuántas fuerzas trabajadoras hayas cuando le toque a él jubilar para ver si va a tener pensión o no porque te va a pasar lo de Grecia en un minuto va a decir fucha ¿sabes qué? son mucho más los adultos mayores que lo que podemos financiar y no apuntar a lo mejor lo que decía Luis y tratando de unir a lo mejor esta reforma de pensiones con el sistema de salud y generar tal vez a lo mejor un gran sistema social donde sean abordadas todas estas necesidades en términos de que a lo mejor los más jóvenes ayuden a los más viejos los sanos a los enfermos en el sistema de salud FONASA y SAPRE en términos más colaborativos ¿se acerca? ¿o es un peldaño anterior a ese? lo que ha pasado estos 90 días Karen yo creo que es eso que hemos llegado a ciertos concesos la política mucho del boxeo público y poco de la conversación privada a ciertos concesos de construir ciertas garantías mínimas algo de lo que te dije es esto en salud un plan único un plan universal de salud reducción de tiempo espera yo creo que hemos ido construyendo que el Estado por primera vez compre medicamentos y distribuya medicamentos a precios más baratos a farmacias hemos ido construyendo un sistema de seguridad social más robusto que el que teníamos a partir de los acuerdos de esto obviamente podemos hacer un juicio que pasaba antes de estos 90 días y por qué no lo hicimos antes pero al menos yo trabajo con el presidente Villela todos los días nosotros tomamos conciencia de la necesidad de ir respondiendo a establecer mínimos obviamente no estaría en el gobierno ni significaría la política si creyera que esto es suficiente porque para qué seguimos gobernando o haciendo política pero estos mínimos son los que tienen que ir creciendo de ahí para arriba es una palabra que no es muy popular en estos tiempos pero responsablemente es decir en la medida que lo podamos financiar si no es pan para hoy y hambre para mañana y al menos la mayoría de las familias chilenas piensan que el futuro depende mucho de hacer las cosas bien hoy día entonces esto es responsable obviamente sería mucho más popular que yo dijera el piso va a ser 700 mil pesos el punto es cómo se financia si hoy día no existe la capacidad de pagarlo y yo creo que esa es la pena y resulta que como va a ir solamente el 3% y así su pensión va a subir solo 30% esos son los dos puntos los que acabamos de ver él piensa todo lo contrario todo lo contrario Luis Mecina toda solidaridad yo le dije es legítimo pero hay una discusión de fondo de cómo financia todo el sistema y todo el individual y tiene razón efectivamente si fuera todo el individual podrían subir las cuentas de aquellos que ahorran los años los 30 años un 60% pero donde queda la generosidad la pregunta es qué pasa con el 3.6 o qué pasa con los que no reciben el sueldo mínimo eso garantiza ojo que tenemos que romper también ese círculo del egoísmo a veces entre nosotros obviamente yo que estoy en la más alta renta ustedes que estamos en la más alta renta es el modelo que más nos conviene la pregunta es cómo financiamos el resto y ahí la pregunta la respuesta como milagrosa de los impuestos que los paguen los ricos no existe porque no hay capacidad de pago esto cuesta 180 mil millones de dólares aquí mira Gino dale ya si mire tenemos pregunta en nuestras redes sociales Fran García dice las mujeres se pensionan a los 60 años y algunas que están con Pilar Solidario deben esperar hasta los 65 para recibir el aumento que usted menciona de toda la razón y es la verdad que así yo ayer puse el caso de mi mamá vuelvo a ponerla mi mamá tiene 60 años tenía un poquito de ahorro de los pocas pegas que hizo su vida que no fue cuidarnos mi mamá 60 años su mamá mi mamá 60 años yo tengo 17 así que muy joven entonces mi mamá me llamó ayer después de verme acá para preguntarme exactamente lo mismo mi hija yo tenía un poquito de ahorro ella trabajó en pegas esporádicas en su vida porque le tocó cuidarme y me decía oiga entonces yo tengo que esperar hasta los 65 retiró su fondo recibió 40 lucas durante un año que le alcanzó a recibir ya se le acabó el fondo de la AFP tiene que esperar hasta los 65 y le tuve que decir lo mismo le diría si es así la edad de jubilación para la pensión básica es a los 65 años eso permite que sean estos montos si uno retrocede 5 años es imposible financiar estos montos pero igual eso es justo ministro porque es como decirle a las mujeres que tienen que vivir 5 años en el limbo porque si en el fondo uno se va a jubilar a los 60 años debiesen los beneficios del Estado etcétera empezar a regir ahí lo que hace es que ahí puedes retirar tu fondo de la AFP a los 60 años la jubilación que paga el Estado empieza a los 65 y es impagable el poder adelantar la pensión básica yo me encantaría poder decir que sí pero es impagable el monto si uno calcula los montos que significa esto 1.600.000 personas en promedio 168.000 personas y amplía este 1.600.000 te acuerdas que era el 70% de mujeres cuanto a PROX es un poquito más de un billón el monto a financiar hace imposible por lo tanto tendrías que reducir el monto del resto de las pensiones claro mira que hay otro tuit y además con la expectativa de vida que estamos diciendo efectivamente si esto hubiera pasado hace 20 años no diría no pero la mujer en promedio hoy día vive sobre los 90 años entonces se te dispara la Marcela Vargas dice buenos días TVN tengo 37 años cotizando soy profesora mi jubilación será de 200.000 pesos ¿cuándo llegaré a igualarme con el sueldo mínimo? dos respuestas concretas a la Marcela aprobada la ley en su situación inmediatamente ya le va a subir 70.000 pesos en la pensión esto es súper concreto porque 270 va a quedar en 270 cotizó 37 años y cuanto supera por lejos los 80 años va a subir los 70.000 pesos ¿estás jubilada ya? será ¿ah no? sí no no mi jubilación será por lo tanto ya sabe que va a recibir estos 70 adicionales el día que se jubile ¿cuándo va a tener la garantía del sueldo mínimo? cuando termine la curva de aumento del 6% que es en promedio el año 2030 ahí va ahí va a ir aumentando la pensión ojo en este caso ella va a estar sobre el sueldo mínimo va a ser al sueldo mínimo de hoy le subiría el tiro de los 200.000 a los 270 el minuto pero usted dice cuando esto esté aprobado y es la duda que yo he tenido todo el rato que hemos estado conversando todo esto va incorporado en el mismo proyecto de reforma a las pensiones hay temas en los que ya hay consenso y estaría más despejado porque si no corremos otra vez el riesgo de que en la tramitación parlamentaria todas estas ideas queden en ideas esto ya pasó en el gobierno anterior y en el anterior y así sucesivamente entonces ¿a qué se pueden ustedes como gobierno comprometer y dar garantías y a qué no? porque va a depender en realidad del trámite parlamentario de si la oposición quiere o no quiere dos cosas bien importantes ojalá la oposición quiera primera reflexión es que ya hay diferencias sustantivas pero por eso partir el programa diciendo hay cosas que tenemos de acuerdo ojo que en los últimos 30 años yo creo que no habíamos tenido tantos acuerdos como en cuanto a comentar el fondo quien administra el fondo acá la posición de que tiene que ser quien administra el fondo la discusión está hoy día en particular en cuanto se va como vimos ahí la posición de Luis Messina y la oposición en el fondo 6% solidaria y la oposición a cuenta individual que nosotros como gobierno estamos dispuestos a correr la barrera de la oposición tradicional que había tenido la coalición de centro derecha para ser bien concreto entonces creo que este podría ser un proyecto de ley que despachemos rápido y que hay cosas de detalles que podrían quedar fuera si es que no tenemos acuerdo pero creo que tenemos un deber moral esto es una pregunta bien de fondo es nosotros podemos aumentar estas pensiones la respuesta sería ¿y por qué no lo hacen sin el proyecto de ley? porque no tenemos cómo financiar esto sin aprobar el proyecto de ley no es que nosotros payemos como una ley que autorice este pago y eso requiere un monto de financiamiento que va por acá esto ya se hizo pero la gran pregunta es ¿cuándo podemos hacer esto? yo mira lo dije a partir de la crisis quizá el principal puede ser la palabra no doctor pero el principal pencaso que recibimos todos los que estamos sentados en estos cargos y particularmente yo y el presidente y otros es que tenemos que hacer las cosas más rápido si estas discusiones sobre la reforma del sistema AFP llevan más de 20 años el punto es que la gente al final de mes recibe la misma pensión entonces o corregimos el monto que recibe deja explicarlo para un detalle hoy día que tuve una discusión porque de ahí mire ministro lo que pasa es que vamos a pasar también al tema del ingreso mínimo que tiene que ver con la fuerza laboral hoy día gracias